Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted aquí por la plataforma Colectivos este día 20 de enero de 2023. Estamos grabando poquitas horas antes de salir al aire este encuentro. Nos hemos propuesto hacer presencial. Ha sido una enorme ayuda el Zoom. Esa tecnología nos ha facilitado ciertas cosas, pero le falta la calidez del encuentro, el cara a cara, el ver al invitado, que el invitado nos vea y poder tener un diálogo quizá más ameno. Es un año o es un principio de año electoral. Usted sabe que se va a renovar un montón de funcionarios seccionales, cuerpos colegiados. Y de paso, como una yapita perversa, tenemos la consulta popular. Esperamos que usted tenga claro en su cabeza qué hacer frente a esa tramposa consulta popular. Nos hace unas preguntas muy obvias que no dependen de nosotros, finalmente. No está en nuestras manos, por ejemplo, de determinar la extradición. Ya nos han aclarado los abogados, los expertos en estos temas, que no, que no es posible decidir nosotros que a estos, a este de acá o a este de más allá, lo extraditamos. Tiene que haber una petición de extradición, tiene que haber unos convenios internacionales que la amparen. Y por supuesto que hacer preguntas tramposas no le hace bien a la democracia. Está en juego la democracia. Y a pesar de que sea tan precaria por lo que se ha hecho con la institucionalidad en el Ecuador, es lo que finalmente tenemos que defender. Aún cuando sea precaria esa democracia y a ver si empezamos a construir una democracia un poco más fuerte, ¿no? Así que es una buena oportunidad del 5 de febrero decir 8 veces no. Pero bueno, vamos a hablar de las elecciones seccionales. Y hoy hemos preferido iniciar estos encuentros con lo que podríamos llamar una ciudad intermedia. Una ciudad relativamente pequeña. Estas ciudades que podría uno decir están a tiempo para resolver un montón de temas típicos de las ciudades. Movilidad, por ejemplo, que tienen extranguladas a ciudades como Quito, Guayaquil, la misma cuenca, no ha logrado resolver de manera masiva el tema de la movilidad. Y es una clave muy importante en la cotidianidad nuestra. Así que esas ciudades intermedias están a tiempo. Fausto Jarrín con nosotros. Fausto Jarrín es de Cayambe. Fausto Jarrín está corriendo como candidato para ver si alcanza por tercera vez un periodo como alcalde de esa ciudad. Fausto Jarrín es de Cayambe está a una hora de Quito, una tierra hermosa. Hay mucha actividad de florícola, lechera, proveedora de gran parte de la leche que consumimos en el Ecuador. Fausto entonces con nosotros. Fausto, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Primero que nada por permitirme disfrutar de semejante escenario natural. La verdad estoy conmovido como suele pasar conmigo ante la presencia de las cosas hermosas. Sí, estoy corriendo para candidato a la alcaldía como usted lo manifiesta por tercera ocasión y no escatimo oportunidad para durante la campaña empezar pidiéndole disculpas, una suerte de perdón a nuestro pueblo. Porque está el agobio, está la tristeza, está la desmoralización, desmotivamiento que nosotros podemos observar día a día en nuestros recorridos. Y encima de eso, como dice coloquialmente nuestro pueblo, un proceso electoral o los ofrecimientos demenciales a veces de tanto aventurero colado en la campaña política, en partidos de alquiler, realmente es para pedirle perdón a nuestro pueblo. Pero eso tenemos, esa es la realidad. Como usted hablaba de la democracia en la introducción, es lo que hay que defender porque es lo menos malo de todo lo que hemos vivido. Así que con mucha expectativa por el resultado, obviamente siempre dispuesto a asumir el resultado con hidalguía como siempre lo hemos hecho. Por algo soy admirador del general de las derrotas, no me conmueve a mí en absoluto. Me satisface cumplir con mi deber de revolucionario, de militante activo de la revolución ciudadana para defender lo que la revolución ciudadana hizo, para defender a nuestro líder, para defender nuestros principios, nuestra ideología. Esa es una tarea fundamental y si es que soy electo alcalde, indudablemente, y lo digo sin ningún disimulo ni cálculo, vamos a preparar en territorio también las condiciones más propicias para su regreso. Nosotros escuchamos el clamor de la gente más humilde en las comunidades de mayor altura en Cayambe. La primera y última pregunta cuando las visitamos es, ¿y viene Correa? ¿Le van a traer a Correa? Es posible que regrese Correa, pero seguro que Correa va a estar en 2025 corriendo para presidente. Y claro, los que sabemos que es posible eso, sin ningún temor, le decimos a la gente que sí, que no pierda la esperanza, que eso es lo último que tenemos que perder, que Rafael Correa está vivo, está sano, está activo, y que está pendiente siempre, y que vive en nosotros, vive en sus candidatos, en sus dirigentes, y vive en cada uno de los rincones del pueblo que ha sentido el beneficio de su presencia. Uy, pero qué miedo que produce eso, Fausto, ¿no? Digo, porque a mí más que odio lo he venido sosteniendo. Creo que lo que caracteriza la actitud de estos movimientos políticos, de estas llamadas élites, es el miedo. No quieren nunca más un modelo que haga más fuerte inversión social. Creo que la enorme inversión que se hizo en educación, en salud, en infraestructura, porque dicen, hizo carreteritas. No, no, no. Hizo un montón de otras cosas. Ellos considerarán que ese excedente que se utilizó para hacer inversión social les pertenecía. Definitivamente. Y no quieren un gobierno que privilegie eso porque, a pesar de lo que ya tienen, lo que han acumulado, que no les alcanza la vida para gastar tanta cuestión acumulada, no quieren un gobierno de ese corte. Y no solo en el Ecuador, en la región, en América Latina, se desesperan. Mira a Brasil, de lo que han sido capaces los seguidores de Bolsonaro. Mira a Colombia, ahora las presiones contra Petro. En fin, no solo es en el Ecuador. Pero decir que en el 2025 Rafael correría, de todas maneras, como candidato a la presidencia de la República, es como tenerlos alerta, ¿no? Sigan en esta campaña que ya no les da el resultado que al principio tuvieron de intentar destrozar a Rafael Correa. ¿Qué decir frente a eso, Fausto? Sí, definitivamente lo sentí en carne propia. Un familiar muy cercano estuvo en la cárcel del Inca como represalia por las movilizaciones de octubre. Una hija mía, su compañera, tuvo que soportar todo ese dolor, esa preocupación. Y veo que no tienen límites, no tienen prejuicios, no tienen proporción. Son capaces de todo, absolutamente. Yo, en el decurso de mis años, ligado a la política, a la lectura, a la escritura, he llegado a la conclusión más común y sencilla. Son los malos, son los malos a los que nunca debemos dejar de tenerles en la mira. Porque a veces se nos acusa a personas como yo de radicales. Y no es eso, lo que pasa es que entendemos a profundidad el problema. Y llegamos a esa conclusión. Nosotros no podemos dar tregua, no podemos dejar de batallar jamás. Como decía Che Guevara en algunos de sus aciertos, mientras haya injusticias en el mundo, siempre habrá lugar para nosotros, para gente como nosotros, que sentimos como nuestra el sufrimiento de nuestros conciudadanos, de nuestros paisanos, de nuestros vecinos, de nuestros hermanos. Así que nosotros estamos muy, muy apertrechados anímicamente para resistir. Venimos de hacer política desde la trinchera, desde la semiclandestinidad, siempre acosados, siempre vilipendiados, siempre excluidos. Y sin embargo no hemos cesado jamás de hacer presencia, de estar donde la gente demanda nuestra compañía, nuestra asistencia. Y hay mucha gente así, por suerte, en el correísmo. Hay de los otros también, pero, repito, es lo que tenemos. Hay infiltraciones, hay oportunismos, pero eso no le quita la esencia, que es un movimiento realmente que le conviene al presente y al futuro del país. Solo para dejar atrás un poco este tema, porque también nos han convocado para la llamada consulta popular. Ocho preguntas, donde queda claro que la clave es la pregunta número cinco, porque de lo que se trata es que no se muevan a los funcionarios de control, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que estos funcionarios de control que no han hecho nada, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, no sean topados, y acompañen al actual régimen hasta el final de su periodo. Ahí está la clave. Esa es la clave. Porque si llegas a tener control desde la oposición de estos temas, es un problema enorme para el actual gobierno. Así que todo lo demás es puro relleno, todo lo demás es pura demagogia, y a la gente hay que plantearle, no se rompa tanto la cabeza. Chequee la pregunta cinco, resuelva en función de la pregunta cinco, y resuelva todas las otras preguntas. Y yo digo claramente, vote no en las ocho. ¿Tú qué lectura haces? Definitivamente tengo la misma lectura con él. Adicional de que nosotros le decimos a la gente en estos días de recorridos, de contactos, invocamos primero la cero credibilidad en este momento. ¿Qué ecuatoriano con tres dedos de frente puede creer en el presidente de la República, en el gobierno? Si nosotros cargamos desde a las 48 horas de iniciado el régimen, pensábamos ver en subasta los lujos socialistas en que ahora se moviliza el presidente, dos veces ya en los primeros 15 días de enero. Entonces, es cero la credibilidad, empezando por ahí. Y lo otro, lo más cercano a nosotros, que es Colombia. Colombia tiene una ley de extradición vigente desde hace décadas. ¿Y de qué le ha servido? Nos preguntamos. ¿De qué le han servido las ocho bases militares instaladas por los gringos en Colombia? México ha extraditado, no solo al Chapo, que es lo mediático, miles de narcotraficantes. ¿Qué ha pasado? Se ha solucionado el problema de las drogas, el problema de la juventud, el problema de la violencia, el de sangre, Colombia y México. Regla de oro del propio capitalismo es no hay oferta sin demanda. Exactamente, exactamente. Y el problema está en los grandes centros de consumo, que son los países llamados del primer mundo. Por eso los colombianos con muy buen humor dicen, mientras nosotros sigamos poniéndolos muertos, y ellos la nariz, las cosas siguen. Entonces, nosotros sí le ponemos ejemplo a la gente de esta cuestión de la extradición, que es una suerte de pregunta gancho, como la de los violadores, la ocasión anterior de que se prescribía o no el delito de discriminación, que era una cosa tan infantil a ojos vistas, pero que funcionó, le funcionó. Yo tengo confianza, más allá de lo que dicen las encuestas, los estudiosos, de que el pueblo ecuatoriano va a dar una respuesta contundente, va a ser un no contundente. Nosotros ya le decimos a la gente, no perdamos el tiempo buscando la letra chica, en los anexos, en las preguntas, simplemente un no rotundo en cada una de las preguntas, para no rayar toda la papeleta. Porque si no lo anulas. Exactamente. No hay que anular, hay que votar no. No hay que anular, hay que votar no, exactamente, y eso le estamos diciendo a la gente, y eso vamos a sostener. Y de acuerdo completamente, la médula de la consulta es querer mantener a las autoridades de control para poder seguir haciendo de las suyas. Entonces estamos muy claros en la revolución ciudadana, muy claros los candidatos que estamos ya sumando a nuestras ofertas electorales, a nuestros planes de trabajo, la predica, el pedido a nuestros electores de que voten unos rotundos. Ahora, metámonos en Cayambe, tu ciudad. Yo empecé presentándola como una ciudad de tamaño medio, que tendrá 100.000 habitantes, y para mí ese tipo de ciudades podrían mandar un mensaje mucho más potente, esperanzador al Ecuador, porque sostengo que ciudades como Quito, Guayaquil, incluida Cuenca, que es una ciudad de 600.000 habitantes, no han podido resolver temas claves para las ciudades, la movilidad, por ejemplo, la seguridad. Una ciudad como la tuya estaría a tiempo para construir modelos que se puedan poner en marcha en otras ciudades y empezar a resolver esos temas que tanto nos agobian, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo sueñas a Cayambe? Sí, primero hay que resaltar de que definitivamente ese territorio constituye una zona privilegiada del país. No es solamente la localización geográfica, que es el paralelo cero, la única montaña en el planeta que es atravesada por la línea imaginaria, sino que el ser parte constitutiva de un parque nacional, que es el Cayambe Coca, le da un potencial, pero inmenso, incalculable. Cayambe tiene un nivel freático, pero el agua está casi a flor de tierra. Por eso es tierra lechera, ¿no? Lechera, florícola, porque es tan fértil el suelo. Es donde se hace un hueco, brota agua. Hay miles de lagos en la reserva, fuentes, pogios, como dice nuestro pueblo. ¿Cómo? Ojos de agua, pogios, con G, cuando brota de dentro la tierra. Aguas de una pureza. Y todo eso ha sido la base para que una agricultura de consumo, de autoconsumo, una soberanía alimentaria, como se llama en la nueva constitución de Monte Cristi, progrese la agricultura. O sea, se mantenga la agricultura. Ahora, Fausto, perdona las interrupciones. También advertí que vas por tu tercer periodo, has sido ya dos veces alcalde de Cayambe. Ahí, sobre todo, pienso en los jóvenes, hombres y mujeres. Y toda esta consigna primaria, básica de ellos y de ellas, que es la conservación de la naturaleza. Y frente a esa conservación de la naturaleza, el cambio climático, la desesperación, porque tenemos que parar ahora, porque si no, va a ser muy tarde. La actividad florícola les preocupa mucho por el alto nivel de contaminación que produce esa actividad. Las aguas se contaminan mucho. ¿Qué decir frente a eso? Sí, justamente ayer tuve un encuentro con el sector florícola y el sector ganadero. Y hablamos mucho sobre estos temas. Y recordamos sobre todo cómo en el año 2000, en esos años, en la década del 2000, que yo estuve en mi segundo periodo como alcalde en Cayambe, nosotros tuvimos que hacer una definición dolorosa, si cabe la palabra. Mis amigos, es compañeros de colegio, de universidad, de la escuela de periodismo. Eres periodista, ¿no? Supuestamente. Soy escritor realmente, sí. Es lo que hago la mayor parte del tiempo de mi vida. Y me decían, cuidado, gente ligada a Fundación Natura, algunas ONGs extranjeras, cuidado, Fausto, se te van a meterlos. En esos años había tal desesperación en la gente, en la juventud de Cayambe, por encontrar un trabajo, especialmente en los sectores populares, la descomposición de la hacienda, todos esos asuntos de análisis sociológico, habían determinado el aparecimiento de una vasta capa de población juvenil, especialmente, que se veía obligada a salir a la ciudad de albañil, de peón, de doméstica, de las casas. Pero verdaderas legiones se movilizaban. La desocupación era muy alta. Y entonces yo tuve que jugarme y con las advertencias del caso, determinar de que no había peor contaminación en ese momento que la desocupación. Todo el mal psíquico que a nivel social acarrea, la desocupación es tremendo. Por eso es caldo de violencia para el cultivo. Estamos constatando en estos últimos meses y años en el país. Lo que sí logramos es, en base a discusión, en base a diálogo y a veces en base a presión, de que se haga lo menos posible el daño, el impacto ambiental, de que se usen insumos amigables con el ambiente. Las mejores tecnologías. Las mejores tecnologías del mundo están en este momento. Casi todas tienen sellos ISO, sellos de excelencia, sellos verdes. Han avanzado. Y yo creo que tuve un pequeño papel, un pequeñísimo gran papel en la adopción de este tipo de conducta de parte de los inversionistas. Yo siempre mantuve el tema como principal bandera, el tema ecológico. Luego, el respeto a nuestras normas laborales, al trabajador. Y el resto era inevitable. La dinámica que se generó en Callarne, la generación de nuevos puestos de trabajo, de nuevas actividades, porque esto de la inversión florícola fue un detonante nada más para que nuevas cooperativas de taxis, operadoras de transportes, hotelerías. ¿Y qué pasó con el empleo? Dieron empleo. Cayó el de la S&P. En este momento no hay desempleo en la zona. Ahí justo se vanavoreaba un floricultor. Aquí nosotros todos los fines de semana sacamos un parlante convocando a la plaza del pueblo con la cédula para que trabaje la gente. Y si el empleo casi es pleno, tiende a pleno, no creo que sea 100%, sino sería una sociedad casi perfecta. Pero si el empleo, si el desempleo más bien, tiende a cero, ¿qué pasa con la seguridad ciudadana? Ahí podemos hacer una ecuación. Definitivamente, y es la prueba de que el desempleo es el caldo de cultivo. Entonces hay brotes de violencia, pero absolutamente marginal. No es una sociedad violenta que hay hambre. Hay violencia intrafamiliar en la zona, en la ruralidad, pero es por la tradición machista, patriarcal, de que llega el compañerito chumado y le pega a su mujer. ¿Y puede ser plan de política pública para un alcalde de Cayambe, lo que acabas de decir, esa tradición, ese perverso patriarcado, machista, ¿se puede hacer algo desde la alcaldía? Se puede, se puede definitivamente y lo vamos a hacer. Estamos en nuestro plan de trabajo y lo hemos propagandizado mucho porque fue un insumo electoralmente rentable la construcción de la primera casa de acogida. Paola Pavón, a nivel de Pichincha, plantea la creación de un Guarmi Pichincha en cada cantón, en su plan de trabajo. Los Guarmi Pichincha dieron resultado. No sé lo que va a ser, yo digo, en mi círculo interno, eso le va a hacer repetir la prefectura inobjetablemente a Paola Pavón, porque son casas a donde las mujeres pueden acudir especialmente a las maltratadas, donde encuentran no solamente un plato de sopa caliente y una cama eventual, sino un abogado para que les asista, un médico, un psicólogo, que están ejerciendo permanentemente su cuidado. Y entonces, yo quiero construir una casa de acogida en Cayambe, y le propuse ya a Paola, que lo digo así porque es mi compañera, nos conocemos años, de que repotenciemos, unamos lo que va a presupuestar para el Guarmi Pichincha y lo que yo voy a presupuestar para la casa de acogida y hagamos un centro modelo, en donde no solamente se atienda a la mujer maltratada, sino a otros sectores vulnerables. Pero, Fausto, dime una cosa. En Cayambe, entonces, la hacienda y las relaciones que la hacienda ha generado históricamente, casi sociedades entre amo y esclavo, señor y siervo, donde incluso las relaciones del temprano capitalismo no se dieron, porque la relación salario no se conocía. Feudalismo puro, sí. Exacto, feudalismo puro. Eso quizá explique esos niveles de violencia. Tú que trabajaste con Tránsito a Maguaña, por ejemplo, un ícono de reivindicación de los postulados de nuestro pueblo, ¿veías eso? ¿Veías eso metido ahí por la forma hacienda, ese patriarcado violento, brutal, misógino? ¿Lo sentías así? Definitivamente no alcanza los niveles que yo vi de niño, de niño y en mi adolescencia, ligada a la hacienda, obviamente, a los grandes patios de las casas de hacienda, a los huasicamas, a todo ese sistema de esclavitud que incluía la parte sexual, la parte emocional, no solamente eran las relaciones de trabajo, era bárbaro, realmente. Eso, solo a una persona insensible podía no conmoverle. A mí me conmovió hasta los cimientos y creo que fue determinante en mis opciones de vida, definitivamente. No se da en la misma medida que antes, definitivamente hay otros patrones, otras influencias, otros parámetros, es la evolución, es la modernidad, es lo mediático, es las redes sociales, es los nuevos paradigmas, todo en una sociedad globalizada va permeando, va llegando y no se observa con esa intensidad con la que yo conocí los problemas del machismo, del maltrato físico. Sin embargo, porque hay gran presencia de pueblos ancestrales en la ruralidad, la misma Paola Pavón en la campaña, en el debate, informó de que en la zona de Cayambe está el más alto índice de femicidio, que para mí fue una cosa vergonzosa asimilar eso y claro, yo enseguida ligo a eso, a los últimos brotes de la vieja hacienda y del racismo también. Exactamente, la manera de concebir la vida desde la esclavitud, desde la exclusión. No, en este momento, por ejemplo, hay un fenómeno que todavía no se entera a nivel nacional, pero ya en el territorio sí, los campesinos se están convirtiendo en floricultores. Los obreros salen de la plantación después de aprender, después de pasar un proceso de aprendizaje, son muy perceptivos, muy inteligentes, aparte de laboriosos y resistentes y van y ponen su plantación. Pero ahí no hay un riesgo, Fausto, yo estoy hablando de la ignorancia, pero digo, si crece la frontera, los terrenos para la floricultura, ¿no perjudica eso los terrenos para la ganadería lechera? Ahí no hay... Yo creo que perjudica para todo, pero siempre hay que partir de una consideración. La floricultura no es un cultivo extensivo. Ya. La floricultura no requiere de la extensión de 120 ni menos hectáreas. Con 7 hectáreas ya es una fundación que se precia de tal. Pero hay muchas, Fausto, hay muchísimas. Hay muchas, hay muchas y eso hay que ver cómo se regula. Desde mis percepciones, nada más, porque viviendo en Quito vas con mucha frecuencia pasas por Cayambe o vas a Cayambe y el paisaje ha cambiado mucho, ¿no? Porque están esos techos de plástico, ¿no? Creando el microclima para las flores y eso se ve muchísimo. Se ve muchísimo. Yo cuando estoy por arriba me engaño y digo que son lagos. Ah. Sí, para consolarme porque es realmente triste lo que está pasando. Pero en cambio si tú conversas con las asociaciones que hay, solo en una comunidad que se llama Carrera hay más de 100 asociaciones de floricultores. Son, se dicen emprendedores, pero son microempresarios y algunos empresarios y ahí con un cambio pero así tan atropellado. Y que seguramente se han agregado para resolver problemas de la comercialización, los mercados, Europa, Rusia. Eso, eso el Consejo Provincial con muy buen criterio, Paula Pavón y Tonelo, el viceprefecto que es un zamorano que está muy metido en el tema de productividad. Están tratando de buscar la solución porque, ¿qué pasa? Estos cultivos de flores casi clandestinos sin ningún, sin estar sometidos a regulaciones de ningún tipo producen flor de calidad. Porque la tierra, la luminosidad en ese sector. El agua. Por eso es que la flor colombiana no se resigna hasta ahora a los productores. Dicen, es que la flor de ustedes resiste más el trasiego de aeropuertos, de comercialización. Es que ellos no tienen el sol perpendicular que nosotros tenemos. Exactamente, nosotros somos sin sombra. Es una luminosidad, ellos admiten, dicen, es distinto el rojo de ustedes que el nuestro. Y claro, para nosotros es sencilla la explicación. En nuestro mundo indígena se habla del día del sol recto. Exactamente, el sol recto, así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas flores están, los mismos floricultores que tienen todos los permisos, traigan y le venden como flor de exportación. Entonces, está dando una cosa media perversa y que hay que regular inmediatamente. Ayer le escuché a Tonelo en este encuentro que tuvimos al viceprefecto que hablaba de fincas que ya de manera abierta y legal dicen, sí, podemos comprar esa producción. Eso es importante porque, mira, cuando un funcionario del nivel de Tonelo, viceprefecto, o la misma Paola Pavón, prefecta, tú, candidato alcalde otra vez de Cayambe, empiezan a hablar de estos temas, la gente como que se asusta, resiste, ¿cómo resuelves ese problema político? Porque necesitas hablar del tema, pero, pero, haciendo o intentando que la gente también participe del tema. La gente es increíble cómo entiende con las cosas más prácticas y terrenales, sin profundizar mucho en lo que podría ser teoría. ¿Qué es lo que dicen los mismos pequeños productores? Con la cebolla, nosotros teníamos esta cosecha y teníamos esta utilidad. Con las flores, se quintuplica, es poco, es poco decir. O sea, hay pequeños productores que están ganando 200, 250 mil dólares al año. indígenas, campesinos, claro, tienen 4 hectáreas, se asocia con, se hace un emprendimiento asociativo, comunitario, vienen 6, 7, y todo el problema que va a significar eso como contaminación, porque no hay ninguna reglamentación, ni siquiera un censo, ni siquiera un catastro, eso hay que entrar rapidísimo en este nuevo periodo, porque a los anteriores se ve que se les fue de las manos. ¿Y tú estás listo para eso? Yo estoy listo para eso. ¿Has armado un equipo para eso? Sí, primero porque voy a trabajar en Man Comunidad con el Consejo Provincial, ellos tienen la competencia en primer lugar, en segundo, tienen técnicos, tienen un departamento dedicado al análisis de la productividad, ellos están trabajando en el tema del regadío en el nuevo canal Cayambe Pedro Moncayo, que es una utilización de un lago que se llama San Marcos y de muchas aguas que iban a la Amazonía van a regar casi todos los dos cantones. O sea que uno puede asumir que Cayambe no tiene problemas de agua. En absoluto. Todo el mundo está abastecido. ¿Y la red de agua potable cubre el 100% de la población? En este momento sí. Se inauguró hace poco un acierto de la administración anterior, un proyecto Huaycomachay, que trae aguas de la falda más sureñas del nevado y de aguas que igual del Cayambe. El Cayambe debe estar destilando agua desde hace millones de años. Y claro, por el sector hay bolsones de agua, hay pantanos acuosos, hay humedales que a veces hasta se desplazan. Es increíble el juego de la naturaleza donde se comprueba como en el mar que la tierra está viva. Por eso es que está protestando ahora el tanto desmadre del capitalismo. Sí, en la peor etapa, ¿no? Que es la etapa del neoliberal, que ha desatado una codicia sin límites, que es lo que nos tiene fritos. ¿Cómo es posible que porcentajes tan pequeñitos, menos del 1%, se lleven el 50% ese porcentaje, el 50% de la riqueza planetaria? Y sin embargo van por más, quieren más, no quieren redistribución. pero en tus administraciones anteriores, dos, una de las cosas que se hizo es conocido un parque, ¿cómo se llama el parque? Yasnan. ¿Cómo? Yasnan. ¿Quiere decir algo en quichua? Quebrada. Quebrada. ¿Es quichua o Yasnan? Y ese parque se convirtió en un emblema. Así es. ¿Qué has pensado para construir otros emblemas para Cayambe? Bueno, darle la mayor cantidad de espacio público a la gente y en las mejores condiciones del mundo, siempre, por eso es que me sentí tan identificado con nuestro líder Rafael Correa, siempre busqué la excelencia en la obra pública, siempre busqué que cuando esté terminado un aula los jardines de alrededor queden bonitos, la vía de acceso quede espléndida, la vía de emergencia quede habilitada, es decir, siempre, siempre trabajé de esa manera y de alguna manera hay un precedente que han tratado de seguir, no lo han logrado porque el clientelismo, la corrupción, la comisión, el jeve que se ha institucionalizado tanto y de una manera tan grotesca, especialmente en los GAT municipales, es una cosa pero de terror la cantidad de plata que se va en corrupción, que podría estar reembelleciendo calles, parques, ornamentando, reforestando, entonces, yo por ejemplo tengo programado para, si es que soy favorecido con la voluntad de la gente, construir lo que llamamos en las ciudades intermedias que tú hablabas, la Casa de la Juventud, hay en Otavalo, hay en algunas ciudades que han adelantado, ¿y qué tiene una Casa de la Juventud? La Casa de la Juventud es una estructura que está emplazada en medio de una considerable extensión de terreno para recrearse así con nuestra naturaleza, con nuestras especies nativas, pero que fundamentalmente tiende a buscar espacios para que los jóvenes puedan desarrollar sus destrezas, sus aficiones, a veces ocultas, a veces camufladas, donde haya la posibilidad de alguien que enseñe artes escénicas, artes plásticas, ballet, danza clásica, música, desde luego, lectura, poesía, pero también y adjunto a esa misma estructura lo que antes se llamaba la Casa de oficios, es decir, un taller para que aprendan metal mecánica, uno para electricidad, uno para temas ligados a la empresa floricultora y en esos terrenos queremos hacer algo que para mí es una cuestión sentimental, lo he dicho durante toda la campaña y la gente ya me aceptó de buena gana. Cuando yo fui alcalde el primer periodo me fui al Carche, a la ciudad de San Gabriel y le traje a un anciano gloria del ciclismo carchense que se llama Juanito Rosero ya está a buen recaudo este momento. ¿Qué quiere decir con eso a buen recaudo? Murió. Ah. Para que forme la escuela de ciclismo en Cayam. Ya. Eso fue tan exitoso ese experimento que la práctica del ciclismo se disparó en todo el sector. Sí, pero ahí... Obviamente por la influencia del Carche también donde está todo el semillero ciclístico del país. La última vuelta al Ecuador para cortarte el cuento participaron más de 30 ciclistas cayambeños. Ah, qué bueno. Hay campeonas panamericanas... Pero ahí hay tantos temas que trabajar Fausto porque yo sigo no sé si sigas en al noticiero de La Ventana en Radio La Calle que también es digital ahí hay unos compañeros y uno de los compañeros hoy está con la clavícula rota. Ahí lo ves dando las noticias con... ¿Y por qué? Porque es ciclista y un auto que no lo respetó lo atropelló lo 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 que lo es es bueno primero y con eso termino yo voy a construir el velódromo para el norte del país ya yo yo tengo la 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 tozudez de de pensar que el próximo Richard Carapaz va a salir de Cayambe Y entonces, al comienzo les pareció una idea algo demencial porque la gente sueña muy, son muy tachos los sueños de la gente. No tenemos derecho a soñar. Como si no tuviéramos derecho a soñar. Somos del tercer mundo. Es una cosa tan pletórica de humanidad, el sueño, la utopía. Claro. Y entonces yo digo, ¿y por qué no un velódromo? Si pude hacer el Parque Yasná, si pude hacer el Estadio Olímpico, si pude... No tenía fondos propios. Acudía al Consejo Provincial, al Ministerio, al Gobierno, al Banco del Estado, a las embajadas, a las ONGs. ¿Cuál es el problema? Es cuestión de decisión política y de perseverancia y de fe. Y hoy voy a construir un velódromo para el norte del país y quiero que tenga un sitio donde entrenar la gente. Y le gustó mucho a un gran sector de la juventud porque ya te digo, en Cayame todo el mundo tiene su bicicleta. Ahora, hablamos de Pasito, te sorprendió a ti que Paola pavó en los debates, que para mí fueron muy flojos, no por culpa de los candidatos o candidatas, sino por el formato. El formato es fatal. Era camisa de fuerza, ¿no? Sí. Pero ahí te sorprende que Paola diga que la mayor tasa de femicidios o feminicidios están en Cayambe y tú te quedaste de una pieza. Eso se tiene que combatir, entre otras cosas, con políticas educativas. ¿Qué piensas en relación a eso? Sí, es importantísimo educar, es importantísimo y tener proyectos realmente sustentables, o sea, para que no sea una cuestión reactiva que responde a los sucesos. O sea, ha denunciado en la fiscalía el maltrato, tremendo bomba, boom, pero a las semanas todo el mundo se ha olvidado y sigue la niña enferma. Entonces, es muy importante, o sea, tener todo un plan, buscar asesoramiento efectivo de gente que conoce, que maneja este tipo de programaciones, de proyecciones, gente que pueda hacer un buen diagnóstico, que pueda elaborar buenos proyectos educativos, que pueda trabajar en esos temas. Para mí va a ser una parte sustancial de mi gestión, garantizar una suerte de amparo del Estado, en este caso del municipio, para la mujer ya maltratada y ver cómo se puede prevenir ese maltrato. Para que por lo menos ya no sea Cayambe la estrella en femicidios. Yo decía que eres Cayambeño, está bien el gentilicio así, de nación, pero sin embargo, para graduarte de colegio tuviste que venir a Quito. A Patrón Mejía. Te graduaste en el Patrón Mejía. Sí. Una persona como tú, pero ya del siglo XXI, ¿tiene que moverse de Cayambe para graduarse? ¿Hay buenos colegios? Hay colegios, hay colegios, ya la gente ya, antes era un poco una cuestión social. Yo pienso así, o sea, mi hijo no se queda a estudiar aquí, entonces vaya a Quito a arrendar un penthouse, a vivir con la tía, pero, o sea... Hágase capitalismo. Cayambeño de bien tenía que empezar a teñirse de capitalismo, de capitalidad, de ciudad de Quito. De siempre era el... Como ahora para nuestros ricos Miami, alguna cosa así, para Cayambe era Quito. Ahora es al revés, ahora los quiteños buscan ir a vivir en Cayambe porque las condiciones, como tú decías, en la ciudad son de una pésima condición. ¿Qué calidad de vida se puede hablar si pasan atornillados a un automotor media vida? ¿Qué desazón? Es desazón. Yo me pongo a pensar así en términos ya existenciales y digo, qué fracaso de proyecto la ciudad. Es un fracaso. Y es el acontecimiento humano quizá más importante desde el punto de vista cultural. Así es. Pero la hemos llevado al despeñadero con nuestras prácticas, ¿no? Acabado, sí. ¿Hay extensión universitaria en Cayambe? Sí. Hay extensiones sobre todo de la Salesiana. Ya. Hay un edificio ahí de la comunidad salesiana. Hay incluso carreras universitarias. Hay alguna oferta académica en ese sentido. Pero obviamente al estudio superior sí ya la gente se desplaza. Se desplaza y vive por acá. Pero regresan a querer buscar fuentes de trabajo y no hay. O sea, se necesita igualmente el aumento de la capacidad de oferta, de la inversión de los entes públicos. Porque hay profesionales en las zonas rurales. Hay cantidad de profesionales que a mí me causan realmente admiración con un currículum, pero con PHDs, con gente que antes eran jornaleros o albañiles en la ciudad y que terminaban así sus vidas. Hay gente que está preparándose mejor. Por eso eso es innegable. Eso es innegable. Yo decía que ciudades como Cayambe pueden enviar un mensaje al resto, ¿no? El tema de la movilidad. ¿Es dramática la movilidad en Cayambe? Está tornándose dramática. ¿Y cómo hacer para que no llegue a la crisis total? Así es. Es malo decir, pero uno de los ejemplos que ponen todos los candidatos, inclusive yo mismo, es de que estamos en un punto de quiebre y que tenemos que evitar que Cayambe se transforme en lo que fue Santo Domingo de los Sáchilas hace 30, 40 años. O sea, con un comercio desbordante, con una actividad, pero fuera de control. Sucia, desordenada, caótica. Entonces, eso es exacto lo que tú decías al inicio de la conversación. Estamos a punto, pero así en punto de quiebre, al borde. Un lustro más, no década, un lustro más se nos fue de las manos. Más o menos lo que está sucediendo con el cambio climático, que va a llegar a un punto de no retorno y ahí sí que recen nomás los católicos que se acerca a la extinción. Igual pasa con las ciudades pequeñas. Y yo creo que, y eso es lo que, esa es parte de mi narrativa, de mi discurso, hagamos de Cayambe una ciudad modelo, en dotación de servicios, en ornamentación, en belleza, en vida armoniosa de la comunidad. Estudiaste en la Unión Soviética, tengo entendido. En la Unión Soviética fui a hacer cursos, los consabidos cursos, que íbamos los comunistas a las escuelas moscovitas. Yo estuve en una escuela que se llamaba, para variar, Vladimir Ilich Lenin, en Moscú. Yo seguí un curso de algo que me atrajo en ese tiempo, que es la seguridad política. O sea, debo ser uno de los pocos ecuatorianos que conoce cómo funcionó, de dónde salió la KGB y un poco de organizaciones que implementaron la seguridad política en esa... Obviamente que me ayudó para conocer más a Lenin, que es el referente político más grande que tengo yo. Me dicen que está pasado de moda, no me importa en absoluto. Para mí es el más grande cerebro político que dio la humanidad. Un hombre que era un teórico ensimismado y que llegó a plasmar su pensamiento político en la realidad de un territorio tan inmenso, poblado por gente tan disímil, tan heterogénea, en idioma, en costumbre, en raza, en gastronomía, en todo. El territorio de la tierra más grande logró tener en un puño. Y los primeros años respondiendo a su... Yo creo que Lenin murió a los 54 años con el cerebro absolutamente chamuscado, como dirían en Cayambe. Porque debe haber hecho esfuerzos portentosos para poder hilvanar y aterrizar todo lo que plasmó en teoría. Hacerlo en la práctica me parece... Lo malo es que después de Lenin vino un Stalin, ¿no? Así es. Y ahí se distorsionó casi todo. Totalmente. Y ese conocimiento que tienes, que tenías en la Unión Soviética, que no existe, está Rusia. ¿Pero sigues manteniendo una cierta afición por la literatura rusa? Desde luego, desde luego. A mí la lectura de Dostoyevsky, por ejemplo, me entristece un poco. No puedo evitar que me cause un poco de... me desubico por momentos. Pero hay gente que es mucho más liviana, por decirlo en el sentido político, como Tolstoy, por ejemplo. Y yo disfruto. Yo disfruto. Y obviamente que estoy más pendiente de los temas como conversamos algún rato. Sigo empeñado en terminar la lectura del Ulises de Joyce. No sé cuándo lo voy a lograr. Cada vez busco nuevas ediciones a ver si con la letra más grande o más pequeña logro terminar. Y es por lo que coincidíamos de que es tan crítico el asunto. Yo no sé qué modelos de vida tenía en ese tiempo. No sé si en Irlanda o en toda Europa. Pero para mí no logro desentrañar. Y menos hacer una lectura de corrido. No sé si te suceda lo mismo. Pero no sé si... Algunos escritores han fracasado en el tema del Ulises de Joyce. Ya, pero es serio, es un completo fracaso. Así como el desmenuzado al Gabito de Colombia. Claro, por la cercanía. Yo tengo hasta familia en ese hermano país. Pero en tu condición de periodista, leerlo a Gabo ha dicho también hasta como una obligación. Así es, así es. Gabo trabajó tanto ahí en el Heraldo Barranquillero. En todos los semanarios que salían ahí. Tenía tanto que escribir, tanto que decir. Para mí es una figura tan familiar, tan paternal. O sea, conozco cada uno de sus pasos. Y conozco Colombia. Conozco... Mi abuela está enterrada ahí en Soacho. Una comunidad pequeña cerca de Bogotá. Ya murió en un ancianato y tenía su propio camposanto. Entonces, desde muchacho tuve mucha conexión con Colombia. Y si de periodismo hablamos, porque tú eres periodista. Gabo, Kapuscinski... Así es. ...otra serie de periodistas. ¿Qué opinas del periodismo hoy en Ecuador? Es una verdadera lástima, como dicen mis paisanos de Cayambe. Es un horror. Es un horror. Ahora le escuchaba a Alexis Moncayo en la radio de la prefectura. Que decía, a mí ya no me gusta el periodismo. Y tienes razón. A mí ya no me gusta. Dice yo, no, no. Nunca me imaginé que era esto. Que estamos viviendo. Es que debe para él, que es un periodista de todos los días, debe ser decepcionante ver lo baratas que se pusieron las conciencias ligadas al periodismo. Prefiere ser pianista de cabaret, ¿no? Absolutamente. Y tener una hendidura como Agustín Lara, pero no periodista. Así es. Es la crisis total del periodismo, ¿no? Es increíble lo que pasa en el país. Pero bueno, dices tú, hay que recuperar el optimismo, hay que seguir soñando, hay que ir atrás de la utopía. No se puede entender al ser humano sin una utopía. Porque como decía Galeano, si no tenemos utopía, nos paralizamos, ¿no? Sí, señor. Ni siquiera sabemos caminar sin una utopía, ¿no? Así es. Tan bueno él. Tan gran hombre, el Galeano. Tenemos, por suerte, como decía uno de mis hijos, ¿por qué los más grandes talentos del arte, de la literatura, son ligados a la izquierda? Le parecía de muchacho una cuestión provocadora. Y para mí era muy sencillo, ¿sabes? Por mi propia identidad, por mi propia madera de artista, porque, repito, yo escribo. Es algo con natural a la izquierda verdadera, a la búsqueda de mundos solidarios. Claro, por el espíritu de contestación. Exactamente. Exactamente. Entonces, a mí, como sinónimo de buen artista, para mí es, no que sea un intelectual orgánico, ni un artista de Hollywood saliendo a las calles a manifestarse cada vez y cuando, pero yo considero un requisito sine qua non en un artista verdadero, el estar emparentado con la belleza y la belleza con la verdad. O sea, son cosas dialécticamente entrelazadas para mí. Entonces, para ser artista verdadero, yo empiezo por ver cuál es su filiación política o su inclinación. Y cuando veo que no, digo será, y entro en sospecha. No solo en sospecha, sino en pánico a veces. Entonces, bueno señor, tú tienes que volver a Cayambe. ¿Cuánto haces desde Quito a Cayambe? De Quito a Cayambe una hora y media más o menos, pero de Cayambe acá una hora. ¿Por qué? Yo no sé, habría que descifrar los recorridos. Una hora, salí a las ocho, estoy a las nueve. Ya, pasaste por Guayabamba también. Claro que sí. ¿Compraste chirimoyas? No, a la vuelta. A la vuelta. A la vuelta. Las grandotas que hay. Las grandes y los aguacates son incomparables. Sí. ¿Y cuál es el plato favorito en Cayambe? ¿De comida? De comida, lo tradicional de la sierra. La fritada con mote, con papas. Es lo más tradicional. ¿Y los bizcochos y todas esas cosas? Eso es el bocadillo, eso es el bocado de cardenales. Ya, con el queso de hoja. Biscocho, manjar de leche y queso de hoja. El queso de hoja es un queso amasado, es un deleite de los artesanos, es hecho a mano. Es delicioso cuando está bien hecho y fresco. Delicioso es un manjar. Así que cuando vayas te invito un cafecito con bizcocho, manjar y queso de hoja. Creo que si llegas alcalde por tercera vez y bajas las tasas de femicidio y feminicidio, habrá sido exitosa tu administración. Así es. Definitivamente. Hacia allá vamos. Muchas gracias, Fausto. A ti. Por haber estado aquí con nosotros. Para las que sean, aquí estamos. Fausto Jarrín, en esta entrega de Palabra Suelta, este día viernes 20 de enero de 2023 y a propósito de esto a lo que hemos sido convocados. El 5 de febrero. Elección de buena cantidad de casi todos los alcaldes de los distintos cantones. 220, más de 220 cantones y de Yapa, decíamos también al principio, la consulta popular. Consulta popular frente a la que nosotros esperamos. Lo digo sin ambajes, sin ocultar nada. Esa cuestión de la imparcialidad del periodismo es una farsa, es una absoluta farsa. Me imagino que usted ya sabrá qué hacer. Y lo único que cabe hacer es no, porque esta consulta tiene escondida una serie de trampas. Nos vamos a usted. Siempre le agradecemos la compañía. Pásenla bien. ¡Gracias!